Oscar, Oscar ECO 3, Julian Víctor Charly, es que no te escuchas que tengo mucho ruido, mucho ruido de estática aquí, y es de puta pena. Venga, Oscar ECO 3, Julian Víctor Charly, pues 5-9, Roger. Venga, Mario, Oscar ECO 3, Julian Víctor Charly, 5-9. 5-9, Julian Víctor Charly, es que no te escuchas que tengo ruido, mucho ruido de estática aquí, y es de puta pena.